Lo que resulta extraño es que sea el candidato a la alcaldía del Partido Socialista el que critique la unidad del Partido Popular de Sierro cuando él tiene su barco lleno de marineros muy, muy cabreados porque han sido injustamente defenestrados. El candidato a la alcaldía de Sierro está claro que en este asunto ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Sus críticas seguro que se deben a su total desconocimiento de la política de Sierro. Si sus compañeros le hubiesen explicado cómo perdió el Partido Socialista la alcaldía hace poco más de un año, es seguro que no se atrevería a criticarlos. Lo primero que le deberían haber contado al candidato del Partido Socialista en Sierro sería cómo se perdió por parte del Partido Socialista la alcaldía. Le deberían haber dicho que una parte muy importante de su partido hizo lo posible y lo imposible por perder la alcaldía antes de que Julio Carretero entrase como al cabo. Es agilizar los trámites administrativos que se exigen para la instalación de nuevas empresas en Sierro. A veces da pena decir, pero hay que decirlo, que muchas empresas interesadas en localizarse en nuestro territorio se han ido a otros sitios como consecuencia de la ralentización de las gestiones administrativas que tienen que llevarse a cabo en la instalación. Para atraer y para retener empresas en nuestro Consejo también nos comprometemos a no subir los impuestos municipales durante los próximos cuatro años. Incluso dando ánimos Luis y yo en la puerta para a ver si conseguimos mantener la voz a final de este lunes. ¿Sabes lo que pasa Luis? Que los que tenemos problemas de voz son los que tenemos contenido, propuestas y proyectos que han presentado los ciudadanos. Hay gente como Fernández que no tiene problemas de voz. Fijaros si no tiene problemas de voz. Que la lleva descansada doce años. Los doce años esos que nos ha demostrado Tini Areces en palabras de Chacón que hay un antes y un después en Asturias. Si es cierto, hay un antes en la gestión del señor Areces y un después que es el que estamos sufriendo todos nosotros. Pues durante esos doce años el que ha sido consejero, el que ha sido y es senador, el que ha sido y es diputado autonómico y el que es máximo responsable de los socialistas asturianos no ha gastado la voz nunca. Finalizo con la última aportación del señor Fernández hoy al debate regional. Ha dicho que va a ampliar los controles para acabar con la corrupción. La corrupción se acaba con las gentes que no son honradas, que no respetan los recursos de los ciudadanos en su casa. Así se acaba con la corrupción. Así se acaba con la corrupción. Así se acaba con la corrupción. No necesitamos más de tres porque ya no se han. Necesitamos compromiso para respetar los controles. Necesitamos compromiso para respetar las normas. Necesitamos compromiso para respetar la legalidad. Y el compromiso de gentes honradas que tienen y anteponen los intereses de los asturianos a cualquier otro interés. Esa es la garantía de futuro. Esa es la garantía de respeto. Y esa es la garantía que nos va a dar que Asturias y los asturianos tengamos futuro. Muchísimas gracias. 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 Gracias.